Esto es Jugadas por las que mueres, vamos a revivir algunas jugadas mágicas que se dieron este martes en el Metegol. Empezamos con Andrés Jasso, esta recepción orientada espectacular, que además lo deja solo frente al arco, provocando una jugada importante de gol. Venimos con Rodolfo Barba, este autopase, este autopase que lo vemos muy, muchas veces en Rodolfo. Luego venimos con Jasso, pisa el balón, mostrando su técnica, un jugador que me recuerda a Sinedine Zidane, señores. Seguimos con, así es, Cristóbal Monroy, que esta vez define solo de una manera sencilla que hace a ver a Oval como un fenómeno. Andrés, el jugador nacido en Tijuana, amaga de una manera muy rara, pero después se viene la Gautemiña. Esta jugada que se dio por primera vez en el Mundial de Corea-Japón, hecha por Cuauhtémoc Blanc. Finalizamos con Rodolfo, cada fin de semana manteniendo su lugar en esta sección. Esta vez, con un tiro libre que pega al travesado. Esto fue Jugadas por las como mueres, gracias por vernos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!